Entonces les decía yo, García Luna estuvo circulando información de cómo va evolucionando todo este proceso. El día de mañana, ya mañana 21 de enero, aproximadamente a las 9.45, se tiene contemplado ceder la audiencia. Ya este segundo encuentro frente al juez Ryan Cogan, donde inicialmente se argumentaba de que se iba a alcanzar un acuerdo. Era una posibilidad, incluso lo que se le presentó al juez, era como una suspensión del tiempo legal para que en lugar de presentar y preparar todos sus alegatos, finalmente se buscara un acuerdo. Sin embargo, parece ser que en el camino las cosas o se fueron descomponiendo o se alcanzó un acuerdo, pero sobre todo para ir a juicio. Y es que lo que también ha trascendido desde los Estados Unidos, sobre todo un reportero que subió este documento, señalan que la Fiscalía de los Estados Unidos, después de hacer una evaluación de los domicilios de García Luna, donde fue encontrado, incluso esta fue información que se dio a conocer de su detención. Se encontraron, pues evidentemente, computadoras, celulares, agendas, documentación y demás, y que fueron encontrando más y más evidencia. Y lo que trasciende es que el gobierno encontró evidencia voluminosa. Así lo detallan ellos, por lo que pidió un juez de Brooklyn, a este juez Ryan Cogan, clasificar el caso como complejo. Es decir, que se va a poder seguir avanzando, sin embargo, les debe de permitir seguir metiendo más y más pruebas, porque en lo que las terminan de procesar, eso es lo que están pidiendo ellos. Una oportunidad, incluso, que se extienda hasta 60 días la siguiente audiencia. Es decir, después del 21 de enero, después de mañana, cuando ya el juez lo va a decidir, lo va a presentar, entonces van a pedir 60 días adicionales para ya llegar a la siguiente instancia y poder hablar ya de un juicio formal. La defensa de García Luna dio a entender que su cliente podrá requerir defensores de oficio y apoyó clasificar el caso como complejo. También tomaron esta decisión de apoyar esta iniciativa. Es decir, que se den estos 60 días adicionales. El gobierno espera producir evidencia voluminosa sobre la conducta del acusado sobre casi dos décadas. Es parte de la información también que se dio a conocer. En pocas palabras, el sexenio de Enrique Peña Nieto y el sexenio de Felipe Calderón. Los dos sexenios están involucrados en las investigaciones en contra de Genaro García Luna y la evidencia, dicen, incluye, pero no se limita a registros financieros, inmobiliarios y de naturalización, pruebas aseguradas, evidencia obtenida de otros países y evidencia recuperada de dispositivos electrónicos confiscados. Es lo que refiere también, perdón, este documento que presentó la oficialía. Hay todavía debate, hay todavía cierta incertidumbre sobre los abogados, porque hasta el momento todo ha sido con abogados de oficio. Esto es lo que se ha reportado desde los Estados Unidos. Y se empieza a decir, se empieza a comentar, quienes están por allá, de que hubo un problema con este pago al despacho de Queen Emanuel, que es el despacho del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau. Claro, dicen que cobran mil dólares la hora y la pregunta es cómo los iba a pagar si sus cuentas están congeladas. Ojo, quien los decidiera pagar pudiera ser relacionado con este caso, pero hasta el momento todavía no se ha confirmado quién va a pagar y por el momento se mantienen abogados de oficio. Muchos se preguntan si un abogado de oficio va a ser el encargado también de enfrentar al juez si es que se decide y llegan hasta este camino. Finalmente también es una posibilidad. Lo que comentábamos incluso la semana pasada antes de conocer esta información es que el propio García Luna había enviado a decir con sus abogados, gente cercana, de que él va a buscar defender su inocencia, que él va a mantenerse en esta línea de no declararse culpable, que él va a buscar contar su verdad y su verdad dice que él es inocente, dando a entender también con estas dos señales que vamos a llegar a un juicio. Ojo, esto no está confirmado, pero parece ser que esa sería la línea. Yo decía incluso la vez anterior que es importante en el caso de Trump llegar a juicio porque así saldrán los números, los nombres, perdón, a los medios de la gente que quiere embarrar con este caso. Un acuerdo no le permitiría llegar a esto, entonces pueden llegar al juicio con el acuerdo de que diga unos nombres y calle otros. Esta también es otra posibilidad. Pero mientras esta camina y finalmente Trump no tiene compromiso con Borolas, y eso es muy importante, no le preocupa si el expresidente va a la cárcel o no. Al contrario, se ganaría también un favor, digamos, del gobierno mexicano, que no los necesita porque con la fuerza que tienen realmente no necesitan nuestra buena fe. Pero también es una oportunidad. Pero mientras esto camina, que pueden barrar a Borolas ya públicamente. Por el otro lado, lo que se dio a conocer es una entrevista de la francesa Florence Cassette. Después de que sacó sí, dio a conocer su opinión sobre la detención de García Luna, donde dijo que, pues no, ya lo esperaba, porque él sabía que todo había sido un montaje, todo había sido falso, incluso Calderón se enojó por lo mismo, porque pues ahí le pedía a él que liberara o le entregara, cuando menos, a la ciudadana francesa. Finalmente ella también dio una entrevista e hizo revelaciones interesantes. Dijo de entrada que va a presentar una denuncia. Una vez más, ya lo había hecho, pero el sistema la protegió. En contra de Felipe Calderón. En primer lugar, en contra de Felipe Calderón, porque él sabía lo que estaba haciendo García Luna y lo protegió, que evidentemente contrasta con lo que él dice, que él no tenía ni idea de lo que hacía García Luna. Es más, deberían llamarla a testificar a la propia Florence Cassette. Vamos a ver si llega hasta esto. Contra Carlos Loret de Mola. Por permitir este montaje, por impulsarlo, por difundirlo, por organizarse con el propio García Luna y convertirse en uno de los principales arietes para desprestigiar su imagen. Contra ellos dos de entrada. Y tercera sería contra Isabel Miranda de Wallace, porque ella identifica este papel que hacían estas famosas ONGs. Sobre todo de conseguir testimonios, conseguir información, también con tortura y otra serie de instrumentos que servían para fortalecer las acciones y decisiones de la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna. En este caso, la detención de Florence Cassette. Entonces dice, ella también contribuyó a dañar mi imagen con estas irregularidades. Entonces, también la va a denunciar. Justamente estamos hablando de Morera y su organización con los LeBarón. Y bueno, ahí está Isabel Miranda de Wallace, que hacían exactamente lo mismo. Entonces, a ellos tres, obviamente García Luna, que es evidente, pero a ellos tres también sumados a esta demanda. Es lo que anunció Florence Cassette. La vez pasada lo hizo, solo que el sistema protegió a Borolas y a toda su gente. No hubo mayor cambio, no hubo mayor movimiento. Entonces, ahora espera que las cosas sí puedan avanzar. Entonces, esa demanda sería en México, sería aquí en nuestro país. También algo que comentó y es interesante, dijo, bueno, quienes se opusieron al entonces presidente e incluso denunciaron presión de su gobierno, fueron los que ahorita, afortunadamente, tienen ya posiciones más influyentes, como Olga Sánchez Cordero, fue muy criticada por la liberación de Cassette, y también por el propio Arturo Saldívar. Bueno, entonces, dice, bueno, ellos antes tenían claro cómo estaban las cosas y ahorita ya no tienen esa presión que tenían anteriormente. Entonces, vamos a ver cuando ingrese esta demanda, también qué se va opinando por acá, pero ahí tendrá que soltar una buena lana también Borolas, toda de la que, parte de la que se robó, no toda, no creo que le saquen todo, pero bueno, cuando menos que le cueste, le cueste a Borolas. Y bueno, ojalá también muchos se sumen a las investigaciones en su contra para meterle otra a las rejas. Bueno, cerramos este capítulo, también es este tema oscuro.